Bienvenidos a Vive la Pesca, nuevamente con una gran familia, grandes amigos. Ferragel, Arqui. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento. Por fin regresamos. Otra vez a la Fernanda. Ya teníamos rato que no grabábamos juntos y estamos en esta ocasión en la 67ª edición del torneo de regatas Corona. Torneo del Sábalo. Yo creo que nos va a ir muy bien, hay mucha participación, hay mucha actividad de pesca. Y mucha vigilancia. Efectivamente, Ricardo, como pueden ver aquí atrás de nosotros, les anda pasando la marina. La interceptora. La interceptora, checando cómo está la situación aquí en el mar, cuidándonos todo perfectamente como debe ser. Así es. La pesca del Sábalo es un tanto pasiva, llamémosla así, porque tenemos que rabalajear. ¿Qué es esto? Soltamos líneas, vamos a ir viendo poco a poco en el transcurso del programa cómo es esta técnica. Rabalajear es máquina muerta y vamos a ir arrastrando. Bueno, no les digo más, vamos a irlo viendo gradualmente. Vamos a hacer también recorridos. Una parte muy importante de este torneo es que para que la captura sea válida necesitamos un video. Así que vamos a comenzar a ver los videos. Recuerda, siempre vive la pesca. Todos ustedes pescadores que año con año sueñan, soñamos con obtener la ansiedad de copa. Que aquí tenemos enfrente nuestro, este trato de reo. Esperemos que este año haya muchas torturas que se rompen el récord. Yo creo que las cosas están dadas. En la apariencia hay un nuevo en la pesca. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan esta noche. A todos los que de alguna manera nos apoyaron por sus patrocinios. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 señores. Hacemos pesca. Hacemos deporte. Hacemos turismo. Y hacemos que la gente esté contenta. Bienvenidos todos. Bueno, amigos, se acaban de dar cuenta ustedes que personal de Profecu vino a hacer la certificación de la báscula y obviamente se dieron cuenta de que está bien calibrada. Queremos que los pesos sean correctos y además que sirvan para la certificación de algún récord en la Internacional Game Feast Association, la IFA, que está en los Estados Unidos. Música Las olas juegan alegres con las conchitas, como si fueran confetis de carnaval. Ya. ¿Puedo para atrás? Ah, ahí estás bien, ahí estás bien. Música Música ¿Quieres que le mete el gancho? Música Música Pásame el gancho, por acá me queda más fácil. Música 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 Ahí está arriba Está la cola, ¿no? Sí No, córralo un poquito más a la altura que es Ahí está, ¿no? Aproximadamente 2.10, 2.13 La 67ª edición del Torneo de Sábalo Aquí en Tampico de Tamaulipas Recuerden que estamos en el río Pánuco En la desembocadura, precisamente En esa magnífica escollera Un centro turístico muy atractivo de la zona Los Sábalos, una especie tradicional Muy cotizada por los pescadores deportivos de todo el mundo Y es aquí donde se originaron los torneos 67 años, toda una historia Y toda una historia de Club de Regatas Corona Amigos, segundo día Recuerden que estamos en la desembocadura del río Pánuco Aquí al norte de Veracruz Sur de Tamaulipas Es bueno destacarlo Porque esta es una zona tradicional de pesca Arqui, buen día Buenos días Ricardo, muy buenos días Pues aquí estamos Iniciando el segundo día de pesca Vamos a buscar Sábalos A ver si Están escasos Muy escasos Esa es la estrategia Y esa de aquí donde el pescador deportivo Saca la casta A pesar de que las condiciones climáticas Son bastante favorables Los Sábalos no se están dejando Tenemos solamente Creo que 3 o 4 Sábalos en la Bascua Hay 3, 4, 4 Sábalos en la Bascua Así es, el primer lugar ya ocupado El segmento que se ocupó de la pesca Fue de las 7 de la mañana a 1 de la mañana Del primer día que fue el viernes Y lo ocupó un gran pescador tuxpeño Raurito Cerrayonga Con un Sábalo de 75 kilos aproximadamente 76 y fracción Él ya ocupó el primer lugar de ese día Arqui, haznos el favor y explícanos Vamos a buscar el mejor Sábalo de este día La técnica que estamos utilizando Es el rabalaje Este, utilizamos un líder De 150 libras aproximadamente Con un anzuelo de 9-0 9-0 Más o menos un 9-0 Yo creo que ese es un 6 o 5-0 Un 5-0 Japonés o circular Aquí podemos carnada viva Y vamos a echarla al agua A ver que captura tenemos Los Sábalos están desplazando De las Bocanas Son organismos Que los encontramos en los esteros En las desembocaduras No se van a aguas profundas Y están manteniendo Esas migraciones Cuando son pequeños Habitan en los esteros Y andan ahí comiendo Camarocitos, jaivas Cuando ya son juveniles Migran a las costas Es por eso Y insisto mucho Que las desembocaduras Los afluentes Los ríos Deben estar libres De obstáculos Como las redes Ahí está bien prendido Lalo Está bien prendido mi hermano A ver Eduardo Luis ¿Qué más hay que grabar? ¿Cuándo lo enganchan? ¿Cuándo lo trabajan? Bueno, vamos a ver ¿Cuándo lo enganchan? Espérame Ahí está mi hermano Con el gancho en la mano Levántalo un poco más Ahí todavía Aleteó un poquito Mírenlo Muy bueno Mírenlo Mírenlo No, ya Ya me dimos Ya, ya lo miraste No, mide Mide mucho No, me mide No Tienes que grabar A ver, agárralo otra vez A ver, agárralo otra vez Toma, mírenle para allá A ver, la cinta allá ¿Dónde lo luis? ¿Uno qué? Dos metros, hombre Dos días Las gaviotas en la bocana Y las blancas olas bañan el malecón El sol calienta la brisa de la mañana Llena de ilusiones Es mi corazón Ay, 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 corazón No es puro pico Yo soy puro jaibo, señores Soy de tampito Ay, 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 corazón No es puro pico Yo soy puro jaibo, señores Soy de tampito Retomando la técnica Interesante Que convoca a grandes pescadores Pescadores de todo Tamaulipas Por supuesto Norte de Veracruz De distintos estados de la república Y por supuesto Es un torneo internacional Gente de Estados Unidos Ya estamos viendo los videos Es un requisito imprescindible La presentación del video Uno llega con su captura Lo registra Nuestro amigo el juez Luis Turruviates Es el juez oficial del evento Evalúa la especie Que no tenga ningún detalle Y observa meticulosamente el video Vamos a iniciar la pesca En este tercer bloque El último de este gran torneo Y vamos a disfrutar Esta tarde noche Aquí en la desembocadura Del río Pano Recuerden Norte de Veracruz Sur de Tamaulipas Adiós a tantito En una noche de luna Que bañe de plata Mira más Con la suave brisa Recuerdo su boca Cuando me besaba Cerca del palmar Ya no voy a oír El canto que tienen Las olas del mar Que con su vaizan Su voz de sirena Nos viene a rullar Y recordarás Su nombre Que en la arena Dibujarán Tantas noches Las conchitas Del mar Quisiera tener Como una gafiota En el malecón Junto a la escullera Su nido de amor Adiós a Tampico En una noche de luna Adiós a Tampico Adiós a mi amor Adiós a Tampico Que en la noche de la tuya Presenta A ver Que, que, que Quieren Ahora sí Puede ir para la Ya ¿Ya? A ver Ya está Ya está You Ya está Ya está Ya está Ya está Ahora Vamos a ir A ver A ver Te amé a la orilla del mar De testigos las olas Luce la luna con un lucero fugaz Te amé a la orilla del mar ¿Cuánto? ¿Cuánto mide? 1,98 1,97 En una noche de luna Adiós a Tampico Adiós a mi amor Adiós a mi amor Apárate en la borda Apárate en la borda Allá, para allá No, tienes que seguir lavando porque hay que medirlo Aquí tenemos el sábado Lo vamos a medir Lo vamos a medir el sábado con un día 30 Y los ojitos de la luna Nos alumbran con luz Alúmbrame Beto Mire, dos metros de largo Eso Dos metros El éxito es salir en pijama Nos salimos a 4 de la mañana Nos paramos ahí antes de la tormenta Y pum Se prendió Muy padre 51 kilos cerrados 51 kilos Estamos con... ¿De acuerdo? Ok Muy bien Gracias Noche Noche de luna En el Chairel Romántica Yo quiero ser Y acordarme Cuando ya esté lejos De aquellos Felices momentos En mi laguna Una noche de luna En el... Y vamos a dar por terminada esta jornada de pesca, Arqui Ricardo Muchas gracias Por haber estado aquí con nuestra embarcación Este... Y nos esperamos a la próxima Así es Esperemos que pronto Seamos invitados nuevamente A una buena pesca Fer, muchas gracias Por acompañarnos Por capitanearnos Y por habernos recibido en tu embarcación Que es una extensión de su hogar Esto no termina aquí amigos Recuerden que esto es un torneo La edición número 67 Del torneo de Sábalo Y ha logrado reunir A expertos pescadores De la pesca del Sábalo Así que vamos a conocerlos Y vamos a ver esas caras felices Acompáñenos Música Oficialmente Termina siendo las 13 horas El 67º Torneo del Sábalo Del Club de Gratas Corona Felicidades a los campeones Se cumplió el cometido La tabla está llena Y ahora vamos a ir A la ceremonia de premiación Música Golotean las gaviotas en la bocana Y las blancas olas bañan el malecón El sol calienta la brisa de la mañana Llena de ilusiones Es mi corazón Un panuco caudaloso lleva sus aguas Que como dulces remansos llegan al mar Mis colleras majestuosas Mis colleras majestuosas Cuidan su pasado Como sentinelas De mi ama Ay, 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 el corazón No es puro pico Yo soy puro jaibo señores Soy de pampito Ay, 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 el corazón No es puro pico Yo soy puro jaibo señores Soy de pampito Música Las olas juegan alegres con las conchitas Cabas y fueran confeti de carnaval Dejando un mato de nácar sobre la arena Donde las sirenas van a cantar La noche desde lejos se ven luceros Música Que dan fulgores bonitos al bar a padear Son barcos camaroneros que entre la bruma Esperan la mañana para regresar Música Ay, 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 el corazón No es puro pico Yo soy puro jaibo señores Soy de pampito Ay, 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 el corazón No es puro pico Yo soy puro jaibo señores Soy de pampito Soy de pampito Soy de pampito Yo soy de tierra caliente Yo soy de tierra caliente Si el sol con sus rayos queman Cariño mío Cariño mío Curo jaibo soy Soy de pampito Cuando quieras tu poder Yo te espero como siempre Junto al río mamá Curo jaibo soy Soy de pampito